Desde una televisión hasta las cortinas de un hogar pueden ser controladas sin tener que estar en casa. Tener una casa conectada te simplifica la vida. No necesitas preocupar de nada. Puedes controlar todas de tu tableta o iPhone, de tu puerta, la temperatura, la televisión, tu música, todo. Y es a través de un sistema de conexión inalámbrica con aplicaciones, ya sea Control 4, Savant, Belkin Harmony, que uno puede controlar las luces o cualquier otro aparato que tenga dentro de su hogar con un dispositivo inteligente. El chiste es asegurarse que sus productos sean compatibles con las aplicaciones. Pero si aún no está listo para aventarse a tener una casa completamente conectada, Belkin también tiene productos inalámbricos más sencillos y económicos. Por ejemplo, esto va a ser para la luz que se puede controlar en una aplicación, para si conecta algo a su electricidad se puede monitorear. Si alguien se le olvidó desconectar la plancha, usted de su aplicación automáticamente la puede apagar para que así no le esté gastando energía o causa un incendio. En casos como ese, el detector de humo y gas de Nest por 99 dólares quizás le dé un poco de tranquilidad. El monitor de monóxido de carbono y también de humo, que por ejemplo si algo pasa en su casa, le manda una alerta a su teléfono y también cambia de luz dependiendo de qué está monitirando. ¿Y en cuanto a termostatos? También un termostato que usted puede controlar con su teléfono. Por ejemplo, si usted está en su casa, lo puede controlar inalámbricamente cambiando la temperatura. Una vez que llegue a su casa ya está todo listo. Sin duda no hay nada como la conveniencia, especialmente cuando uno esté lejos de casita.